HCH Policial por Fusina en diferentes barrios y colonias donde se detuvo al menos unas 10 personas y se decomisaron armas de fuego así como algunas puntas de cocaína y dinero en efectivo todo esto en el marco del tercer aniversario de Fusina que lo celebraron realizando operativos en diferentes colonias de la capital como ser La Divagna, La Popular Monseñor Fiello Centroamérica Oeste La Esperanza, La Kennedy entre otras donde también esta tarde las autoridades de Fusina por órdenes del presidente van a tener sitiadas al menos 8 colonias conflictivas como ser El Pedregal La Guasalona La Monterrey San Isidro Óscara Flores entre otras varios vecinos de estas colonias donde se realizaron los operativos aplaudieron la labor de la policía y se sentían muy agradecidos pero aducen que necesitan estos operativos en la tarde en la noche y en la madrugada para así que Fusina acabe con la delincuencia Por otra parte este día nos trasladamos hasta el complejo de la policía militar de orden público donde más de 500 kilos de cocaína que fueron decomisados meses atrás en un sector de la Mosquitia hoy fueron incinerados Fusina a través de la policía militar de orden público está en estos momentos iniciando el proceso de incineración de 540 kilos de cocaína que fueron decomisados por Fusina en diversos operativos en el sector de la Mosquitia y otros puntos del país ¿No hubo detenidos por este decomiso? Bueno por este decomiso no se reportan detenciones aquí lo importante es destacar que esta droga ya está fuera de circulación esta droga estaba en custodia por el ministerio público y en unos momentos se va a proceder a su incineración luego de seguir un riguroso protocolo que conlleva la verificación de cada uno de los kilos de esta droga que será incinerada en unos momentos acá en el complejo de la policía militar de orden público 540 en total Así es esta es la segunda incineración que se ha producido en este año la primera fue hace algunas semanas donde se quemaron 713 kilos de cocaína que fueron decomisados en la zona sur del país Finalmente este día personal del ministerio público DPI y alcaldía municipal llegaron hasta un predio ubicado en la periferia sur de la capital en las cercanías de la colonia Alto de Santa Rosa donde según información recabada por las autoridades los propietarios de estos terrenos iban a hacer una colonia en este lugar por lo cual varios ciudadanos comenzaron a pagar las viviendas que les iban a construir pero los dueños de estos terrenos no tenían ni el permiso para construir en esta zona por lo cual las autoridades llegaron hoy a realizar la inspección correspondiente Se debe a una constatación de los hechos que en este momento conoce el Ministerio Público en relación a que en una causa penal contra los que se suponen responsables de estafa continuada ellos pretenden conciliar con los afectados que son más de 200 sobre nuevas condiciones en este proyecto que se denominó Residencial San Andrés Al respecto de ello la Alcaldía Municipal del Distrito Central la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y la DPI están levantando las actas respectivas sobre las condiciones actuales para de esta forma abrir si es necesario nuevas líneas de investigación ya que de forma clara el proyecto no es viable en su desarrollo para HCH Noticias con imágenes de Miguel Ordoñez les informo Alcon 01 Carlos Posadas HCH Policial